Quise grabar Enoc pesa 69 2 puntos rojos Tortillas, tortillas Enocen Enocen Raspa ahí Maza, raspa allá Maza, no puede pasar. No puede pasar Maza ¡Bien! ¡Eso! ¡Esta! ¡Bás paro! ¡Bien! Oye, despada, las dos. controla, mira. Bien, otra vez. Bien otra vez. ¡Ese es contra posted! Mantén la posición, mantén la posición. Mása, tienes que pasar de ahí. Mása, tienes que pasar. Bien, bien, bien otra vez. Mása, pasa. Postura, Mása, postura. Bien, 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 bien. Postura, Mása, postura. Abre la pierna fuerte. No pase. Raspa ahí, Mása, raspa ahí. Dos puntos rojos. Espalda derecha. Espalda derecha. Mása, miren que el espalda. Espalda derecha. 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 ¡Apóyate! 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 Pásala, pásala. Ahí está, usted la rodilla. Empuja la pierna. Abajo de su, abajo de su, 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 de su. Eso es usted. Eso. Eso es usted. Ahí. Tres, cuatro, de su, de su, de su. ¡Tiempo! Tres, uno. ¡Tiempo!